Amigos, primero que nada, antes de empezar con este segundo capítulo, quiero agradecerles por apoyar el primer capítulo de esta nueva serie rumbo a la categoría 1 y pues espero que en los próximos, porque habrá muchos más, muchísimos más capítulos de esta serie rumbo a la 1 igual espero recibir mucho apoyo Vamos a darle amigos, vamos a darle bienvenidos a este capítulo vamos a disfrutar, espero y ganemos y ustedes disfruten de estos buenos partidos que vamos a jugar a continuación ahí ya está buscando, ahí está, vamos contra el Real Madrid y bueno, tenemos una racha invicta, esperemos seguir así y pase lo que pase, tenemos que darlo todo, todo arrancamos, Ronaldo, Ronaldo que ya vieron, si no han visto el otro capítulo, el primero Ronaldo estuvo letal en el primer capítulo, así que si no lo han visto vayan a verlo que la verdad está muy bueno aquí está Messi, centro para bicho, 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 no puede ser amigos no puede ser la que gerró Cristiano Ronaldo, la que hemos dejado ir y hablar irá, Ronaldo estaba hablando bien de ti, estaba hablando bien de ti y bueno, así pasa a veces cuando hablas bien de uno las fallan o pasa algo, pasa algo ahí está el portero, para nosotros bien Hazard bicho para Messi, Messi para Ronaldo vamos Ronaldo, Ronaldo ¡Golazo! otra vez, siempre se los he dicho bicho, Cristiano es letal, letal ahí les puse que quién era mejor, Cristiano o Messi y pues ahí algunos me dijeron que casi la mayoría que Ronaldo otros que Messi, bueno, estuvo algo parejón pero, siéntoles sinceros, para mí, el mejor en el Dele atención, atención, atención en el Dele S22, no en la vida real en el Dele S22, para mí, pues, obviamente Ronaldo es mucho mejor pues tiene buen remate de cabeza ambidiestro, pues, es completo un jugador, un delantero completo Walker, aguas, atención aquí atención muchachos, atención bien de son, bien de son, no lo podemos parar bien, 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 Sandro tú, muy bien, Sandro y aquí se puede venir el contragolpe, amigos la tiene el XR7, Cristiano Ronaldo manda un centro, un pase cruzado pero no, ahí está chiquitito Messi eh, Modric Modric y no más de ataquito para Zlatan portero, aguas cuidado, cuidado cuidado, casi a ver, son muchachitos en cortito la dejó bien, 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 sácala vamos Messi déjasela ahí en el medio ay, qué buen cambio de juego qué buen cambio de juego qué buen cambio vamos Neymar se viene Neymar dásela ahí abajito para hacer doblete de Ronaldo gol Mister Champions otra vez doblete de Cristiano Ronaldo les digo que Ronaldo es un jugador completo señores si no lo han fichado fíchenlo no lo duden fíchen a Cristiano Ronaldo al igual que a Messi pero bueno es decisión de cada quien pero ahí está doblete de Cristiano Ronaldo Sandro Hazard para atrás para Di María Di María para Grisú Grisú ahí en el extremo para Messi su compatriota Messi a dónde vas nuestro regate clásico si no han visto el video de cómo hacer este tipo de regates vayan a verlo aquí les dejo una tarjetita para que lo vayan a ver de cómo mandar centros precisos y hacer este tipo de regates que pues aquí hacemos fácil de hacer vayan a ver ese video a ver aquí aquí la voy a mandar vamos Ramos en cortito uy casi casi Hazard se la que corta Di María Di María va a mandar el centro para bicho portero fuera de lugar fuera de lugar amigos terminó la primera mitad ahí está el CR7 el mejor el mejor Cristiano Ronaldo vamos a meter un cambio por acá yo creo que va a meter a David Alaba sacamos a Sandro y a ver otro por acá metemos a otro no yo creo que sí vamos a meter a o no así así vámonos vamos con el segundo tiempo ganando 2 a 0 quién más quién más que CR7 que se mandó esos 2 goles doblete pero bueno todo puede pasar todo puede pasar todo puede pasar Alisson Alisson bien Alisson tú muy bien Alisson vamos a ver vamos para acá para acá cuidado 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 bien bien Grisou se viene el contragolpe amigos dásela ahí en el extremo ahí está solito Kylian Mbappé la tortuga se viene se viene Kylian Mbappé uy nos equivocamos nos hemos equivocado Modric la revienta Modric pero mira solito para quién para mi portero Alisson déjasela aquí en cortito bueno hasta allá hasta allá vamos vamos se me está descargando la batería sigue Grisou Grisou uy nos equivocamos vamos Messi sigue Messi Messi le esgan corto para Osil Osil ahí para Kanté Kanté ya lo vio ahí en el extremo ahí para Neymar Neymar que va a hacer se la deja otra vez ahí a Walker sigue Walker uy puercos cochinos marranos cerdos Kanté 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 para Sterling Modric Modric manda un pelotazo se viene Sterling Sterling vamos Ramos vamos Ramos para los Ramos 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 va a mandar al centro lo manda manda ahí mira cerca cerca casi nos cae el empate señores aquí señores a ver vamos Messi atrás dásela ahí para Bicho buena vamos Bicho vamos Cristiano ¿a dónde? manda al centro para Bappé que se fue se ha ido el rival creo que me está saliendo mucho Manuel Blocks ya sabes ese Manuel que es puro cotorreo ya nos exhibiste empezamos con el pie derecho esto todavía no termina amigos esto todavía no termina así que quédense sentaditos donde están tiquirísimen porque se viene otro partido vamos a darle a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué va a pasar aquí vamos contra el Barcelona Barcelona que hoy el Barcelona Barcelona le ganó al Atlético de Madrid ahí va el Barcelona ahí va el Barcelona levantándose vamos para acá a ver Di María Hazard Sandro Sandro Bir Bandai la tenemos aquí otra vez para atrás para Bir Bandai Bir Bandai manda el centro el pase la tiene Di María Di María Sadio Mané sigue Sadio Mané vamos Ramos tú eres un letal quebralo tan siquiera uy rebote rebote señores creo que empezó fuertecito ustedes no se dejen engañar si su rival tiene muchas derrotas me ha pasado como este que tiene muchas derrotas y son buenos rivales aunque tenga muchas derrotas ustedes dicen es malo pero no te dan la sorpresa no sabemos si tiene derrotas por su señal o por lo que sea que pasa mucho o muchos bugs y pues uno piensa que es malo pero no hay veces que las cosas no son lo que aparentan vamos vamos que centrazo manda el centro ahí la tiene bicho no llega el bicho sigue ahí tiene Rakitic Neymar oiga nomás otro cambio otro cambio si va a llegar Messi no llegó Messi Paredes Paredes manda un pelotazo bien Ramos para atrás vamos Sandro Sandro déjasela ahí en corto ahí para Neymar Neymar ahí para Hazard Hazard Di María Grisú ya ha visto Neymar hasta allá padre hasta allá que cambio de juego se viene la segunda oportunidad de Messi Messi manda el centro para bicho bicho no llegó el bicho otra vez no llegó otra vez el bicho que ha estado letal en esta en esta en el capítulo 1 y también creo que en este capítulo 2 va a seguir letal el bicho CR7 Ronaldo si aguas piqué bien mira nomás uy me iba a ir solito pero bueno vamos bicho a donde esos son los trucos que le digo para que vayan a ver el video de como hacer centros precisos regates y todo eso vayan a verlo se lo repito vayan a verlo si no lo han visto para que vean como hacemos esos regates Sandro Alexander Mane Mane Hazard buena Neymar se acabó el primer tiempo señores 0-0 parejos esta cosa se está poniendo cada vez más bueno vamos a darle así así le vamos a dar bicho Di María Messi vamos vamos ahí la tiene Grisú Messi amo Messi vamos Messi manda el centro vamos por ese gol que buen centro que buen centro uy la saca de chilena la recupera y tiene Neymar se viene Neymar con todo sigue Neymar manda un centro pero no la paramos bien Hazard Ramos ahí la tiene Di María Grisú Grisú uy chocó vamos Messi bien Messi cambio pero no no va a llegar Neymar no llegó bien Hazard Ronaldo ya viste al bicho al bicho uy no más porque what que que dijo que cosa que como que porque siempre digo eso bicho gol que letal eres Ronaldo que letal eres que crack no puede ser como en el otro capítulo dije bicho CR7 otra vez dije no puede ser pero fue un golazo me gana las energías oh bien Rakitic y que golazo de Ronaldo la verdad que golazo se me mandaste Ronaldo Messi cambio de juego cambio de juego aunque es un pelotazo pero bueno aquí estos así me están acostumbrando bicho uy portero sigue sigue a donde ay se puede venir el contra se puede venir el contra la tiene Mr. Champion sigue Ronaldo vamos que bien te cruzaste otra vez banda te aplaudo pero te equivocaste ya no te aplaudo ya no te aplaudo sigue Neymar falta no uy que raro que no marcó esta falta que raro vamos Ronaldo Neymar eso ese es el truco que les digo les repito vayan a ver el video irá nomás Messi brinca a la Messi no Di María vape vape quítasela eso vape pelea vape pelea y sigue Kylian Kylian se la pasa al CR7 el bicho irá nomás irá nomás uy uy recuperamos con Neymar Grisou para atrás para Di María Di María Grisou Grisou ya vio se competió a Messi Messi la baja de cabeza para Costa Costa Grisou otra vez le atiene a Messi Messi un cambio ahí un juego un juego que dije Kylian 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 portero estamos apedreando el rancho estamos apedreando a ver que la mande Messi 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 vamos Messi minuto 90 bicho no llegó el bicho Bandai se la deja Messi Messi va a mandar el centro otra vez quiero que está fuera del lugar no pero mira a dónde vas a dónde vas otra vez a dónde eso sigue Messi sigue Messi Ankara Messi Ankara Messi Messi ay Dios mío puede caer el segundo centro para Alaba no y se acabó señores se acabó ganamos por un solo gol el mejor Messi ahora fue Messi fue Messi el mejor pues bueno ahí están dos partidos seguimos en rechaditos bueno bueno amigos ahí quedó ahí quedó este pues ahí están estos partidos estos partidos estamos fueron muy buenos partidos estamos algo enrachados esperemos seguir así pero pase lo que pase si perdemos o lo que sea tomamos los votos de esos partidos de verdad otra vez les repito dejen su buen me gusta mucho apoyo a estos capítulos que se vienen muy buenos muy buenos cuídense mucho nos vemos en un próximo video suscríbanse al canal y ahí estamos amigos cualquier cosa en los comentarios vayan a ver el video de los regates bye amigos adiós